cordial saludo a todas las personas que están mirando este vídeo este vídeo es de geometría analítica y hoy vamos a determinar la razón r es 1 p a pp2 en un punto p que divide un segmento de recta p1 p2 con p1 de coordenadas menos 5,1 p2 de coordenadas 4,3 y el punto que es donde va a estar la razón p de coordenadas menos 3,13 novenos vamos primero a ubicar los puntos vamos a ubicar el punto p1 que lo voy a llamar a menos 5,1 menos 5 en x,1 en y el punto p2 sería 4 en x,3 en y ahí está y el punto p lo voy a digitar por teclado pero voy a hacer una aproximación porque a ustedes le toca hacerlo manual en una hoja entonces menos 3 en x sería por acá si por esta línea de menos 3 para arriba cuánto va a subir 13 novenos cómo me acerco yo a 13 novenos pues la unidad ya está dividida en 9 significa que aquí va 9 y para llegar a 13 faltarían 4 o sea estaría dándome por aquí cerquita casi en el medio entre 1 y 2 un poquito más abajo vamos a digitarlo por teclado ya teniendo claro dónde queda sería el punto de coordenadas menos 3 13 novenos observen lo que quedó donde hayamos dicho un poquitico antes de la mitad muy bien entonces vamos a dibujar el segmento entonces vamos a encontrar la razón para encontrar la razón vamos a recordar algunas ecuaciones que ya tenemos planteadas las ecuaciones son nos puede servir esta x sub la razón sería igual a x sub r es decir el valor aquí este menos 3 menos x sub 1 en este caso menos menos 5 sobre x sub 2 en este caso x sub 2 sería 4 menos x sub r que sería otra vez menos menos 3 también podríamos utilizar la otra ecuación esta las dos razones me deben dar iguales tanto si utilizo esta podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones y la razón va a ser la misma entonces realmente vamos a hallar que distancia hay aquí y que distancia hay acá a que razón está a a c y c a b entonces aquí la razón pues muy sencillo r igual vamos a utilizar primero la de x x sub r x sub r viene siendo menos 3 menos x sub 1 pero x sub 1 es menos 5 sobre x sub 2 x sub 2 viene siendo 4 menos menos el de la razón que viene siendo menos 3 esto me haría menos por menos da más menos 3 más 5 me va a dar 2 sobre 4 más 3 me va a dar 7 ya hemos encontrado la razón dos séptimos es decir que hemos podido dividir de a a b en nueve partes y de a c hay 2 y de c a b hay 7 eso es lo que me está diciendo esto aquí vamos a hacerlo ahora utilizando la ecuación número 1 con y la respuesta debe darnos igual sería la razón igual y sub r y sub r vendría siendo 13 novenos 13 novenos menos y sub 1 en este caso y sub 1 viene siendo 1 sobre y sub 2 pero y sub 2 ¿quién es? 3 menos y sub r pero en este caso y sub r es 13 novenos si a 13 novenos le quito 1 me queda 4 novenos y si a 3 le quito 13 novenos me quedaría 14 novenos esto sería igual 4 por 9 sobre 9 por 14 si puedo simplificar el 9 con el 9 mitad de 4 2 mitad de 14 7 si observan la razón es la misma vamos a verificarlo ahora con GeoGebra vamos a tomar los segmentos que vaya de A a C que es G y de C a B que es H vamos a hacer G entre H dividido H y me da punto 29 vamos a ver si eso es 2 séptimos texto fracción número y ese número es A observen que me dio 2 séptimos bueno hemos aprendido a hallar la razón que divide un segmento en un punto 1 3 3 7 9